Cristina Fernández de Kirchner fue dos veces presidenta de Argentina, entre 2007 y 2011, entre 2011 y 2015, y desde 2019 es vicepresidenta. Desde antes de finalizar su último mandato presidencial, se iniciaron múltiples causas judiciales en su contra. Después del 2016 se iniciaron otras y se aceleraron velozmente las que estaban en trámite. En Argentina, los y las jueces y juezas que deben intervenir en las causas se sortean. Increíblemente, en 10 de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, el sorteo determinó al mismo juez, Claudio Bonadio. La probabilidad de que eso suceda es de dos posibilidades en cada mil millones. La única causa que llevó a la etapa del juicio oral y público es la conocida como vialidad. Antes de conocer los detalles del caso, veamos quiénes son los jueces que intervienen. Unos juegan al fútbol en la quinta de Macri. Rodrigo Jiménez Uriburu, juez del tribunal que está interviniendo en la causa. Diego Luciani, fiscal del juicio. Mariano Lorenz, juez de la Cámara de Apelaciones. Otros jugaron al tenis y al padel en la quinta de Olivos cuando Macri era presidente. Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, jueces de la Cámara Federal de Casación Penal. Otros se reunieron con Macri, con su ministra de Seguridad y con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia de ese momento, mientras la causa estaba en trámite. Jorge Borini, juez del tribunal que está interviniendo en la causa. Sergio Mola, fiscal del juicio. Mariano Lorenz, juez de la Cámara de Apelaciones. Raúl Ple, fiscal ante Casación. Gustavo Hornos, juez de la Cámara de Casación Federal Penal. Otros fueron designados por Macri, pero de forma irregular. Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces de la Cámara de Casación Federal Penal. Horacio Rosati y Carlos Rosencrantz, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La causa. Su inicio. En 2008, una diputada opositora denunció irregularidades y desvíos en 49 obras viales que se llevaron adelante con fondos del Estado Nacional en la provincia de Santa Cruz. Esa denuncia se sortió y debió intervenir el juez Julián Ercolini, quien resolvió que el trámite debía seguir en el Poder Judicial de Santa Cruz y no en el Fuero Federal. La denuncia fue investigada y se determinó que no había irregularidades en esas licitaciones ni en las obras viales y fueron sobreseídos todos los imputados. Pero, en febrero de 2016, el interventor de Vialidad Nacional designado por Macri presentó una nueva denuncia por irregularidades en 51 licitaciones y obras viales, de las cuales 49 eran las mismas que 8 años antes habían sido investigadas. En esta ocasión, denuncian a Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez, el mismo juez Ercolini entendió que sí debía ser él quien investigara la denuncia. El objeto de la causa. ¿Qué se investiga? Si se direccionaron las licitaciones de las 51 obras viales a una misma empresa. Si se pagaron sobreprecios. Si las obras no fueron realizadas. Si esas obras y los recursos necesarios no se encontraban contemplados en el presupuesto nacional. Todo ello en el periodo 2003-2015. La prueba. ¿Hubo una pericia contable para determinar que se pagó de más? No. ¿Hubo una constatación de que las obras no se hicieron? No. ¿Hubo declaraciones testimoniales que indicasen que recibieron órdenes para que Austral Construcciones fuera la empresa ganadora? No. ¿Hubo registros de mails, llamados, mensajes de texto entre Cristina Fernández de Kirchner y quienes intervinieron en esas licitaciones? No. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner solicitó que se haga una pericia sobre todas las obras viales. El juez Ercolini no lo permitió y el tribunal oral lo admitió solo en cinco casos. Hay múltiples testigos que dijeron que cuando Macri ganó la presidencia fueron hostigados para que declararan mintiendo sobre irregularidades que no existieron. La acusación fiscal. A pesar de no contar con pruebas en contra de Cristina Fernández de Kirchner y existiendo una cadena jerárquica de 13 funcionarios y funcionarias entre ella y quienes intervinieron en las licitaciones, los fiscales Luciani y Mola la acusaron de ser la jefa de una asociación ilícita y autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Y le solicitaron 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Alegan que Cristina Fernández de Kirchner montó una organización criminal bajo el amparo del gobierno nacional, por lo que no hay que probar su intervención en algún hecho en concreto, ni tampoco su voluntad o conocimiento sobre esos hechos, sino que afirman que no podía no haber sabido. Ni siquiera en el juicio a las juntas militares que se llevó adelante en 1985 y que probó el plan sistemático de represión ilegal, se utilizó la figura penal de asociación ilícita. La proscripción. Con un juez que no debía haber intervenido, en una causa que ya había tenido un sobresedimiento en base a no haberse encontrado irregularidades, sin que la defensa pudiera aportar prueba y sin ninguna prueba que confirme direccionamiento sobre precios, obras sin realizar, contactos entre Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los involucrados, se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita y de defraudar al Estado por el hecho de haber sido presidenta de la nación. Se la quiere llevar a prisión por 12 años y que no ejerza nunca más un cargo público. Con proscripción no hay democracia.